Se que no eres sin fila Pero solo el pensar que te puede abrazar creyéndote dormida O que puede intentar el quererte besar me hace amarga la vida Y eso me hace desearte, quiero confesar que por celos y orgullo Quiero hacerle saber que tú eres mi mujer, que soy amante en tuyo Que te he enseñado a amar, a vivir y a gozar como nunca en tu vida Y que aquella mujer que se casó con él ya la tiene perdida Y eso me hace desearte, quiero confesar que por celos y orgullo Quiero hacerle saber que tú eres mi mujer, que soy amante tuyo Que te he enseñado a amar, a vivir y a gozar como nunca en tu vida Y que aquella mujer que se casó con él ya la tiene perdida Sé que no eres sin fila aunque se encuentre él tan cerca de tu almohada Y que tienes que estar a su lado a pesar de no unirlos y a nada Pero solo el pensar que te puede abrazar creyéndote dormida O que puede intentar el quererte besar me hace amarga la vida Y eso me hace desearte, quiero confesar que por celos y orgullo Quiero hacerle saber que tú eres mi mujer, que soy amante tuyo Que te he enseñado a amar, a vivir y a gozar como nunca en tu vida Y que aquella mujer que se casó con él ya la tiene perdida Y eso me hace desearte, quiero confesar que por celos y orgullo Quiero hacerle saber que tú eres mi mujer, que soy amante tuyo Que te he enseñado a amar, a vivir y a gozar como nunca en tu vida Y que aquella mujer que se casó con él ya la tiene perdida Y hoy, y hoy es mía, para siempre mía Y hoy es mía, para siempre mía Y hoy es mía, para siempre mía